Les voy a mostrar como tocar el himno argentino versión simplificada Vamos a verla Música Bueno, capaz que no está del todo bien tocado, pero si me traté de basar una partitura original de manera de tomar los acordes fundamentales y simplificarlo para alguien que no tiene demasiado dominio de una partitura para poderla directamente. Así que les muestro un poquito cómo serían los acordes, ya que el formato reducido que traté de hacer es como para empezar y tratar de poder tocar algo que se asemeje o que suene a algo parecido. Así que espero que más o menos lo hayan entendido así. Le hago los dos primeros acordes donde repetimos notas en dos octavas distintas, de manera que le da una sonoridad isocista en la partitura que repite las notas en dos octavas distintas. Hasta ahí creo que no tiene complicación. Después es bueno seguir la partitura. Claro que hay quien lo toca más alto o más bajo, dependiendo de la tonalidad o de quien lo vaya a cantar, pero bueno. Yo encontré la tonalidad que se ajustaba más a tocar en la parte alta de la guitarra de forma de simplificar un poco las notas. Siempre esta sonoridad va de acuerdo a los tonos que uno tiene en la memoria. Como yo no lo tengo instaurado desde la niñez, sin duda que me faltan tonos que son los que me pueden ajustar y ustedes lo tienen muy metido adentro. Así que seguramente van a tener mucho para corregir esta oración. Vamos de nuevo. la parte más entretenida. la parte más entretenida. La parte más entretenida. La parte más entretenida. Última Coming Como ver hay muchas partes donde se hace la pisadita que le da esas tonos rápidos que van pasando entre el medio. Lo hacemos una vez más. Se puede hacer de dos maneras, con ua o si no, utilizando los dedos índice mayor de forma, si uno los tiene ágiles, para poder hacer, yo no tengo ninguno ágil así que hago lo que puedo. Y acá es donde se hace la pisadita. A ver si la nota. Después vendiendo la melodía. Y hasta aquí. Esta sí hay que practicarla bastante. Entonces, intenté buscarle de forma que me quedara sencillo para la mano izquierda. Y que con la mano derecha podría hacer la seguidilla de notas de forma a agilitarlo cada vez más rápido. Y al final, bueno, se trata de matar las notas de forma a darle esa sensación de terminación. Bastante fácil y sencillo. Y para que el que quiera probar, lo intente. Gracias. 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 Gracias.